Lumen a 90 y luego a 60 No, entonces solo a... Siempre hay que poner pausa Ah, bueno, lo arruiné No voy a mentir que cuando me di cuenta que salí y sentí una punta en el pecho como diciendo ya está, la cagué Sabía que lo arruiné Me decepcionó haber perdido así No voy a mentir, pero no, no, pa' qué voy a llorar, no? Tipo... Pa' qué? Se me ponen un puto arruiné con lo que se yo, es un avance Era vio que iba, que estaba destinado a ganar, solo es que perdí Como le digo, por estar peloteón y no por estar puta atención Y bueno, qué se yo La verdad No sé si decir entre comillas que me fui decepcionado Pero bueno, sé que la caí, le hice mal Y bueno, con un final amargo me toca irme Así que nada, gracias por ver, guacho, los quiero mucho